Vives Vives Reventando según tú todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado a una mujer Llevo Con tristeza en mi espalda tu desdicha Creo Que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvo De nuestro amor Si te hago tanto mal Porque le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Paz O me voy o te vas Música Música Llevo Llevo Música 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 Te estoy olvidando, te estoy hoy dejas y que ganarás Por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás Te estoy olvidando, te estoy hoy dejas, será tu cárcel y nunca saldrás Te estoy olvidando, te estoy hoy dejas y que ganarás Por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás Por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás Pero recuerda... ¡Gracias! 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 ¡Kracias! ¡Gracias! 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 Le faltan horas al día para seguirnos queriendo Apenas fue el mediodía y hoy no se nos nos zodíalo Está amaneciendo, solo nuestras almas saben qué es lo que está sucediendo. Nos falta sangre en las penas pa' aguantar lo que sentimos. Y más hoyos en la tierra para la hora de morirnos. ¿Dónde enterrar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos? Bésame así despacito y alarguemos el destino. Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino. Tiene la venia bendita del poderoso divino. Música Hoy algo se están contando las frescas flores y el viento. Parece que platicaran de nuestro gran sentimiento. Como que nos regalaran la vida en todo momento. Música Bésame así despacito y alarguemos el destino. Música 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 De llorar por ti, por ti Preguntándome dónde estarás Miro al cielo pronunciando tu nombre Y con la mayor sinceridad te quiero Esa es toda mi verdad Pero tú ya no estás Qué duro es llorar, llorar así Qué duro es saber que tú ya no puedes más Que lo nuestro terminó Que todo no es por demás Que no hay más añanas para la ventana de mi corazón Qué duro es llevar tanto sentir Y todo lo que ya no te pude pedir Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu paz Y estar esperando lo que por mi culpa No vendrá más Que lo nuestro terminó Que todo fue por demás Que no hay más mañanas para la ventana del corazón Qué duro es llevar tanto sentir Y todo lo que ya no te pude pedir Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu paz Y estar esperando lo que por mi culpa No vendrá más Y ya 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 no vendrá más Pero es para ti Tan sólo un momento regalo En agradeciendo A lo más grande que tú me has dado La vida Manantial de cariño, mar inmenso de alivio Pedacito de cielo en mi sentir Has sido madrecita, tu existencia bendita Para el niño que abuso y para ti Lo que pueda decirte madre, siempre poco será Más soy parte de tu inseguridad Con ella en mi alma madre, te quiero decir Que hace todo lo mejor de mi vivir Amo, amo tu felicidad Amo tu mirada buena Tu ternura y tu bondad Amo, tu cansancio al caminar Y esas huellas que en tu rostro nacieron de tanto amar Te amo, mamá Amo, amo tu felicidad Amo, amo tu felicidad Amo tu mirada buena Tu ternura y tu bondad Amo, amo tu mirada buena Tu ternura y tu bondad Amo, amo tu felicidad Amo tu mirada buena Tu ternura y tu bondad Amo 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 tu cansancio al caminar Amo tu cansancio al caminar Y esas huellas que en tu rostro Nacieron de tan, mamá Te amo, mamá No sé por qué no fuiste sincera Dejaste que yo más te quisiera Y seguí entregándote todo el corazón Para que en mí tuvieras amor y comprensión Cuando todo era más bonito Vi por mí lo triste de mi suerte Me sentí morir a él Que tú eras de él Y hoy que te necesito Te acabo de ver Me hiciste sentir por ti, amado Y sabías que todo me veías No me diste el daño que hacías Mira lo que han hecho tus mentiras Me has dejado el pecho destrozado Este es para mí el día más triste Pues jugaste lo que me hiciste Creví que esta vez había encontrado Ese amor por mí tan esperado Pero también fui por ningún lado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hubo que ser así? ¿A tu modo? ¿Después de tanto modo? ¿De tanto? ¿Todo? ¿Por qué me matas siempre que me miras? ¿Por qué llevaste al fondo así mi vida? Si yo nunca dañé Nunca Como tú lo has hecho hoy Con tus mentiras Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé Lo que me hiciste Te dije Y esta vez Habrá encontrado Ese amor por mí Tan esperado Pero también fui Por mi burlado Será mejor que vaya Te hemos reído bastante La noche La noche se ha puesto fría Llegó La melancolía Y me miré Tan raro Aunque parezca mentira El aire que hoy se respira Me está saliendo Me está saliendo Muy caro Cuanto me hubiera gustado Alargaré este momento Dejar que mi pensamiento No me hubiera Traicionado Traicionado Pero está invitado Que venga Y si me pierdo en tus brazos Puedo pensar Puedo pensar que tú eres Lo mejor Lo mejor algún día Que vuelvas a encontrar Que ya no sienta lo mismo Que ya no sienta lo mismo Estoy muriendo Estoy muriendo mentira Tratando de hacer pedazos La imagen Que tengo dentro Si me pierdo en tus brazos Puedo pensar que tú eres La causa De mi tormento Tú no eres Es que nadie Te lleve en vuelta En su pena Hasta el fondo Del abismo Por eso Por eso sinceramente Será mejor Que te vaya A lo mejor algún día Volvamos a encontrar Yo ya no sienta lo mismo 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 Gracias. 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 Vives, acentuando día a día mis defectos, resaltando lo que no me sale bien, comparándome con todos que debía ser como este y como aquel. Vives, reventando según tú todas mis fallas, recordándome que no voy a aprender, que me falta demasiado para tener a mi lado a una mujer. Llevo con tristeza en mi espalda tu desdicha. Creo que debemos por las buenas terminar. Llevas tantas vueltas y te evitas ridiculizarme más para que esto se termine en Santa Paz. O me voy o te vas. Llevo con tristeza en mi espalda tu desdicha. En mi espalda tu desdicha Creo Que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Paz O me voy o te vas ¡Gracias! 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 Pero recuerda a tu madre que te he hecho tu dolor Tal vez mil gozas te corregirán Pero un marido que te va a amar Vete olvidando Por la aventura que tuya era Será tu cárcel y nunca saldrá ¡Gracias! 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 Pero recuerda ¡Gracias! Voy a hacer de cuenta que no exististe Tú de mí, olvida que un día me viste Ya lo ves, los dos nos equivocamos Y es mejor que otros caminos sigamos Y que esta despedida sea por el bien de todos Inventaré algún modo para vivir sin ti Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que a ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Porque entre nosotros no hay distancia Tiempo ni espacio Será siempre eterno nuestro amor Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que a ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre verás Mi eterno amor secreto Más hoy por ti 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 Gracias. 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 Bésame así despacito y alarguemos el destino, pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino, tiene la venia bendita del poderoso divino. Hoy algo se están contando, las frescas flores y el viento. Parece que platicarán de nuestro gran sentimiento, como que nos regalarán la vida en todo momento. Gracias. 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 Gracias.